Ahora sí, señores, vamos a hablar no solamente de Karol G, sino de Shakira, usando una herramienta muy efectiva para conocer la compatibilidad y la personalidad, y eso es la psicología facial. Exactamente, porque los seres humanos decimos muchísimo con nuestros rasgos y expresiones, así que le vamos a dar la bienvenida a Douglas. Bienvenido, Douglas. Gracias, gracias. Qué rico tenerte aquí con nosotras. Bueno, pues Douglas, cuéntanos. Tenemos aquí al dúo más dinámico y poderoso de todos los días. Vamos a ver aquí. Así que quiero que nos digas si va a funcionar y vamos a comenzar con Shakira, ¿te parece? Claro, cuando uno está estudiando el rostro, hay que decirle al público televidente que uno ve esos rasgos psicológicos y generalidades. En el caso de Shakira, lo que más destaca es que su frente es muy pequeña. Eso lo hace práctica, concreta, directa. Fíjate que sus cejas, si la logran ver, son bien angulosas y ascendentes. Eso lo hace una mujer bastante criteriosa, exigente, pero como es delgada la ceja, la hace un poquito nerviosilla. Es un poquito intensa, eso le da intensidad. Ay, Dios mío, yo tengo la ceja delgada yo también. Sí, pero ese nivel de ambición lo que hace es que ella siempre esté produciendo. Hacia adelante. Siempre esté hacia adelante. Otro rasgo importante que se ve en su rostro es el mentón. El mentón es como un poco cuadrado, eso le da firmeza, le da bastante practicidad y mucha exigencia. Es una mujer que se exige mucho a sí misma, los pómulos los tiene a nivel medio, eso tiene que ver con la vanidad, pero también tiene que ver un poco con lo que es el tema de cómo ella se relaciona socialmente y cómo ella aterriza las ideas. Entonces ella es bien pragmática, es práctica, directa y muy conectada con el dinero y la prosperidad. Dirías tú que es controladora con lo que ella hace. Sí, sí, ella es muy estructurada y un poco rígida. OCD, como decimos. Ahora, Karol G, ¿qué podemos saber de Karol? Mira, en el caso de ella, ella tiene unos rasgos bien lindos porque ella tiene unas cejas bien pobladas, cejas espesas, que indican a una persona bastante intensa a nivel de lo que es su parte emocional. Es muy emotiva, muy sensible, tiene un rostro muy infantil, un poco aniñado, lo cual hace un poquito así como una niña en cuerpo de mujer grande. Fíjate que la mandíbula de ella, así como la de Andrea, que es bastante cuadrada, eso le da bastante fuerza, carácter y determinación. Y la otra cosa es que la nariz la tiene bien puntiaguda y muestra mucho las fosas nasales y tiene que ver mucho con las emociones, tiene las emociones a flor de piel. Es la otra y la otra, ¿va a ser un dúo para la historia o no? Mira, hacen un dúo para la historia, pero son caracteres completamente distintos, no tienen nada que ver una cosa con la otra y lo más importante de esto es que hay que dejar que la energía fluya. Hoy las cartas no se escapan porque la noticia que ha dado de qué hablar hace casi dos semanas es la de el Bad Bunny con la Kendall Jenner. ¿Funciona o no esa relación? Bueno, vamos a decir esto de una vez. Mira, fíjate que cuando sale la Rueda de la Fortuna, esto es dinero. ¿Ok? Esto es importante. Bueno, esto no me cabe duda. Dinero va a haber ahí. La Rueda de la Fortuna, y pues mira, aquí lo que puede ver es como una especie de romance, pero esto es un tema como más show off, es como para mostrar un poco, porque la carta del diablo con la Rueda de la Fortuna es hacer un dinero, como hacer una pantalla, pero hacer un dinero, pero utilizar... Marketing. Marketing. Esto tiene que ver más con monetizar, porque esto, la luna, es como cosas que están ocultas. Puede ser un acuerdo consensuado, donde los dos están buscando un propósito que es solamente dinero y prosperidad. Será la nueva modelo de su dinero. O sea, que no es amor, whatsoever. No veo, puede haber un romance sutil, porque el tema aquí es la comunicación. ¿Cómo se van a comunicar? Ay, Dios mío, esto se va a poner bien bueno. Qué nervioso, tan bonita que era esa relación, que me digan que es marketing puro. Ganar, ganar. Marketing puro. Gracias, Douglas, por acompañarnos y estar con nosotros. Nos encanta, como siempre, tenerte, tú eres un amigo de la casa.